En la dependencia de la Escuela Fernando Santibán en la ciudad de Valdivia fue inaugurada oficialmente la campaña preventiva antidrogas que impulsa la Policía de Investigaciones de Chile. La actividad contó con la presencia de la Gobernadora Provincial de Valdivia, Macarena Toledo, el jefe de la XIV Región Policial de los Ríos, Prefecto Carlos Moll, la Coordinadora de Seguridad Pública de la Intendencia de los Ríos, autoridades regionales y alumnado del establecimiento. Según señaló el jefe de la Brigada Antinarcóticos de la PDI Valdivia, subcomisario Sergio Alvear, para este año el compromiso de la institución en la ejecución de 120 actividades de prevención, entendiendo que la prevención de drogas hacia nuestros escolares es la base para la formación de jóvenes con una mirada hacia un desarrollo integral, personal, familiar y laboral, sustentado en los valores y principios entregados en los establecimientos educacionales y en las actividades ejecutadas por la PDI. La XIV Región Policial de los Ríos, a través de su Brigada Antinarcóticos de Valdivia, ha venido desarrollando diversas actividades orientadas a la prevención del consumo de drogas, las cuales son dirigidas principalmente a los establecimientos educacionales de la región, que consideran las dos provincias y sus doce comunas.